Ellos son New Dreams Grupo número 21 Grupo que trabaja muy bien junto con Chenin Y niños que han crecido poco a poco en totems Como muchos de ellos Que cada vez lo van haciendo mejor Están cogiendo actitud, seguridad Y que no falte el talento que todos tienen Listo chicos, respiramos hondo Vamos allá New Dreams I won't lie to you I know he's just not right for you And you can tell me if I'm off But I see it on your face When you say that he's the one that you want And you're spending all your time In this wrong situation And anytime you want it to stop Bring him out, bring him out It's hard to yell when the bad braille's in your mouth I know he's just not right for you 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 Nothing can stop me, I'm all away I'm back I know he's just not right for you I know he's just not right for you ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!